Cada día sucede algo nuevo en Supervivientes 2022, si no es una pelea, es un robo y si no un bajón anímico de alguno de los participantes. Lo cierto es que el programa no deja de dar que hablar en los salones de todas las familias españolas. Muchas cosas sucedían este martes en el programa presentado por Carlos Sobera, un juego de equipos con regalos muy valiosos, la vuelta de la ceremonia de salvación y, por sorpresa, la elección del colaborador de plató que viajará a Honduras. Para este último caso se abrieron los teléfonos para que los espectadores decidieran qué colaborador debería viajar a Honduras. Y fueron cayendo posibles candidatos con el paso de los minutos, la primera fue Alexia Rivas. Tras la tertuliana, Carlos Sobera anunció que Marina tampoco sería la afortunada en viajar a la isla. Sin embargo, el presentador se aventuró a bromear y aseguró que Oriana era la elegida, ya que se trata de la ex concursante que menos ha aguantado en Honduras. Todo quedó en una broma, casualidades, el siguiente en conocer que no cogería el avión este mismo jueves fue Tony Espina, por lo que no podrá visitar a su querida Marta Peñate. La cosa quedaba entre Lola y Luciano y finalmente el candidato elegido acabó siendo el marido de Desi y la vuelta del certamen de salvación pero antes hemos conocido quien se libraba de la expulsión entre los cuatro nominados y para ello regresaba la famosa ceremonia de salvación. De esta forma, y con las votaciones ya cerradas, Honduras se preparaba para dar iniciación al habitual ritual. Desi, Matamoros, Nacho Palau y Marta Peñate se subieron a una plataforma flotante en medio del agua y se mantuvieron colgados como jamones. Por su parte, Lara Álvarez iba con un hacha cortando las cuerdas de los concursantes que nos seguían con la opción de estar salvados. Cayó primero Marta, después Nacho Palau y finalmente, entre Desi y Matamoros, acabó cayendo la primera. Por lo que Kiko Matamoros fue el concursante salvado de la expulsión, algo que ha indignado a los espectadores del programa, ya que se trata de la cuarta vez que salvan al tertuliano de Sálvame en cinco semanas.